Creo que el cambio vale la pena. Solo nos quedan dos listas por hacer. Ha sido un día ajetreado. No me apetece hacer nada. Si ese es el caso, no cuentes conmigo. No puedes descartar ninguna posibilidad. No puedes descartar ninguna posibilidad. Lo sabían de antemano. Le dije que iba a una boda. Cuando volví al parking, mi coche había desaparecido. Llama este número y deja sonar el teléfono por lo menos 30 veces. Las cifras de ventas son muy alentadoras. Las cifras de ventas son muy alentadoras. Tengo una buena noticia para ti. Tengo algunas buenas noticias para ti. Lección de ventas son muy alentadoras. Gracias.